Saca donde queda Se tocaisimo ese wey que te vas a topar Ya se murio se murio Roto 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 Tengo el resto del equipo aqui wey Van a entrar por aqui A que hay una vengala Ah no Arrimate Arrimate No van a descansar La zona segura es una forma de salir Hay que seguir Tiene uno por arriba del lado derecho de este del wey Va a subir un wey de ahi El otro esta en el bote Que madre el salombergo de tu madre Tiene uno por arriba del lado de este Esta tocado pero ustedes Wey 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 Rebar arman Rebar arman Dos contra dos Perdón No te avientes carnal Vamos a esperarlos afuera del agua Esta al final de los botes Esta al final de los botes Y el otro esta al otro lado del rio Abajo en el agua No, 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 ese cuerpo ya esta muerto El otro boto esta a tu derecha ¡Quintetelo! ¡Quintetelo!